Bueno, hoy vamos a hablar acerca de la técnica del sidechain o efecto ducking o pumping muy utilizado en la música electrónica. La compresión sidechain se utiliza para varios fines tanto creativos como técnicos. En el aspecto técnico sobre todo se utiliza para darle espacio al kick o al bombo de otros instrumentos que tienen frecuencias similares a él, especialmente el bajo. Ya que estos dos instrumentos tienen frecuencias muy similares dentro del espectro frecuencial. Les voy a mostrar un ejemplo con el género trans en donde esta técnica se utiliza con mucha intensidad y mucha fuerza, sobre todo en los sintetizadores y en los pads. El punto principal es enviar la señal del bombo a la señal de los sintetizadores. Cada vez que el bombo suene, aplasta o hace este efecto ducking a los sintetizadores. Generalmente se tiene un canal de un bombo. No está sonando acústicamente, pero sin embargo está enviando la señal del golpe. Este es mi bombo sidechain que está enviando la señal, pero no suena. Entonces yo he agrupado mis sintetizadores. Vamos a agregar un compresor al grupo desde los efectos de audio. Abrimos la pestañita, activamos la opción de sidechain, señalamos de donde quiere que venga la fuente que va a activar este golpe. En este caso, el bombo sidechain, quien será el que envíe o dispare la orden para comprimir o afectar nuestros sintetizadores. Y empezamos a ajustar los parámetros. El radio es la cantidad de compresión. En nuestro caso, un poco fuerte, de 3 a 1, puede ser de 4 a 1. El ataque es la velocidad con la que el compresor se activa. Vamos a poner un ataque un poquito largo de 45 milisegundos. Y el release, que es con la velocidad con la que el compresor deja de funcionar o deja de comprimir. Lo vamos a poner relativamente rápido, en unos 30 milisegundos. El threshold, o umbral, es a partir de qué volumen empezamos a comprimir. Y lo ajustamos hasta ver que el compresor empieza a comprimir. Ten siempre presente la intención que quieres lograr en tus ajustes. Esto depende mucho del género y del instrumento que quieras afectar. Entonces, sin el compresor, los sintetizadores suenan así. Con el compresor empezamos a afectar la compresión y empezamos a ver que tiene la misma rítmica del bombo. Empezamos a ver el nivel de reducción o de compresión en este parámetro, Gain Reduction. A mí me gusta a ese nivel y ahí lo he dejado. Entonces, volvemos a escuchar sin compresión. Y ahora, con compresión. Escuchamos todo junto. Y podemos escuchar claramente el bombo. Y ahora, con compresión. Lo que estás haciendo con este efecto es creándole una dinámica a los sintetizadores. Una rítmica a los sintetizadores. Que vayan con ese mismo movimiento del bombo o del kick, sin afectarlo. Chau. Adiós. No. 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 ¡Gracias!